Cuasar TV, las noticias en breve. Alfredo Castillo Cervantes informó que durante los nueve meses que la comisión a su cargo ha encabezado las labores contra la inseguridad en Michoacán, se iniciaron 1.065 averiguaciones previas por diversos delitos, lo que representa un 371% más que el año pasado, con solo 267 iniciativas en 12 meses. La diputada perredista Silvia Estrada Esquivel hizo un llamado a los legisladores del Congreso de la Unión para que exhorten al gobierno federal a emprender acciones para detonar el desarrollo económico y social en el puerto de Lázaro Cárdenas, además de que realice un cambio en la estrategia de seguridad. Derivado de denuncias ciudadanas y diversas investigaciones, se ha permitido ejercer la acción penal contra más de 150 servidores y ex-servidores públicos por diversos delitos, principalmente en contra de la inseguridad, informó Alfredo Castillo Cervantes, comisionado para la seguridad de Michoacán, quien se negó a puntualizar características particulares de los casos para evitar la politización y la violación a la presunción de inocencia de los indiciados. Miembros de la Comisión Reguladora de Transporte y la Alianza de Taxis y Combis de Michoacán exigieron al presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Congreso local, Rigel Macías Hernández, que se tome en cuenta para las decisiones subsecuentes en cuanto a la modificación de la ley actual y se inconformaron porque el diputado apoya el cambio de modalidad en el servicio urbano. A su vez, el legislador asegura que no se buscará este fin, sino la modernización de unidades para prestar un mejor servicio a la población. Será hasta la próxima semana cuando lleguen los más de 300 elementos de la Gendarmería Nacional que serán cargo de la seguridad en la capital michoacana, informó Alfredo Castillo Cervantes, comisionado para la seguridad, quien dijo que 150 de estos gendarmes se mantendrán en la frontera con Guerrero para reforzar operativos de vigilancia. La Escuela de Periodismo de la Universidad de Morelia presentó este jueves Babel, revista que invita a la reflexión periodística y al fomento a realizar un periodismo responsable acorde a las necesidades del país, así como de abordar las diferentes vértices de dicha profesión, comentó Antonio Montrés Rodríguez, editor de la revista. El comisionado para la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, informó que la Procuraduría de Justicia del Estado cuenta con cinco denuncias por el secuestro de 21 autobuses como consecuencia de las acciones que han realizado durante los últimos días los normalistas del Estado, con quienes dijo se deberá tener un trato muy cuidadoso para evitar más hechos violentos. Con expositores de Veracruz, Chiapas, Oaxaca y el anfitrión Michoacán, entre otros, se llevará a cabo la Expo Orquídeas Morelia 2014 a realizarse del 16 al 19 de octubre en el orquidiario de esta capital con venta de ejemplares, talleres de cultivo, conferencias y otras actividades. Con el objetivo de presentar avances e intercambiar experiencias de investigación, así como de dar a conocer soluciones a los problemas fundamentales del desarrollo y modernización del Estado, se puso en marcha la novena edición del Congreso Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación y Tercer Encuentro de Jóvenes Investigadores del Estado de Michoacán.